Música Dice la palabra del Señor, 1 Juan 5, 1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios Ahí está la regeneración, nuevo nacimiento Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él Bien, nosotros venimos predicando sobre el tema del amor fraternal desde Asia Bastantes domingos, estamos en 1 Juan capítulo 4 Amor, 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 Juan está hablando sobre el amor Y vimos la semana pasada que nadie puede decir en nuestra iglesia Yo amo a Dios, si luego aborrece a sus hermanos Machacando a sus hermanos, destrozando la reputación de sus hermanos Murmurando contra sus hermanos No, esta persona no ama a Dios, es una persona mentirosa El que ama a Dios, ama a sus hermanos Y Dios nos da una iglesia local Donde podemos demostrar nuestro amor hacia su pueblo Y como comentamos en el último punto de la semana pasada Si yo amo a Antonio, si yo amo a Gisela, si yo amo a Isabel En realidad estoy amando a Dios Porque Dios es verdad que mis tres hermanos no son Dios Pero Dios recibe este amor como si fuera un acto de servicio a Él Eso es increíble, ¿no? Así que si de verdad amamos a Dios Amamos a su pueblo Y Dios nos llama pues a amar a su iglesia Pero vivimos en una generación infiel Mucha infidelidad, incluso teniendo por la iglesia Y la gente piensa que puede estar ahora siguiendo a Dios Sin estar casada con la iglesia local Cuando tú te casas con Dios Te casas también con su esposa Cuando tú estás en Cristo Estás en su novia Este fenómeno hoy día de iglesia digital Iglesia electrónica No es bíblica Yo entiendo que estamos ahora mismo En un momento muy peculiar de la historia de la iglesia Por primera vez en la historia Hemos tenido que quedarnos encerrados en casa El año pasado tres meses No fue agradable, ¿no? Pero en el corazón del verdadero creyente Está el anhelo de congregarse Porque hay personas que están pasando la bomba En este tiempo de confinamiento Porque por fin tienen una excusa Para decirle al pastor Que no van a estar en el culto del domingo Están contentos Ya han perdido, ¿no? Su necesidad de justificar Su falta de congregarse Oh, pastor, qué pena que está el COVID Tengo que quedarme en casa Hay gente así Pero los verdaderos creyentes Están en casa apenados Lo están pasando mal Quieren estar con la iglesia Porque son ovejas Y la oveja necesita su grey La oveja no es un animal solitario Así que con este, bueno Este comentario, esta introducción Voy a compartir tres puntos en esta mañana Para exponer el versículo uno Número uno Fe Número dos Regeneración Bueno, regeneración es el término técnico En lenguaje común y corriente Nuevo nacimiento Y número tres Amor Fe Regeneración y amor Título general ¿Qué sucede primero? Regeneración O fe Empezamos en primer lugar Con la primera Bueno La primera palabra Fe Y vamos a ver la primera línea De versículo uno Dice Todo aquel Que cree Que Jesús es el Cristo La frase aquí más importante Es Jesús es el Cristo Jesús es el Cristo Mantened Esta afirmación En mente Y así podréis entender Mejor lo que voy a enseñar ahora Juan aquí dice Que Jesús es El Cristo El que ha nacido de Dios Cree que Jesús es el Cristo ¿Por qué? Porque Juan está hablando En el contexto De los gnósticos Y como hemos recalcado En varios puntos De estas exposiciones Los gnósticos Negaban La cristología Apostólica Ellos decían Que Jesús era Una cosa Y que Cristo Era otra Ellos decían Que Jesús era Por ejemplo Un hombre como Ramón Común y corriente Y un día En el río Jordán Descendió sobre El hombre Jesús Un ser espiritual Llamado Cristo Así que Jesús es una cosa Cristo es otra cosa Son dos entidades Completamente Distintas Y autónomas Y según esta Afirmación De los gnósticos Llegaban a dos Errores más El primer error Es negar Que Jesús Sea el Cristo Ahí tenemos Error Cristológico Número uno Jesús no es el Cristo Y ahora dos errores Que se desenvuelven De esta afirmación Fundamental Número dos Jesús No es Dios Segundo error Jesús no es Dios Tercer error Cristo No se hizo hombre Cristo No se encarnó Repito estos tres Errores Cristológicos Que son inseparables Uno Jesús no es el Cristo Dos Jesús no es Dios Número tres Cristo No se encarnó Ahora bien Porque los gnósticos Se preocupaban tanto Por el tema De la encarnación Porque pensaban Que Cristo Solamente había Descendido sobre Jesús Y que Cristo No realmente había Se había encarnado ¿Cuál fue el problema Con los gnósticos? Pues según su filosofía Griega Ellos decían Que lo material Es malo Lo material Es necesariamente Pecaminoso Por lo tanto Cristo No podría Encarnarse Sin ser Pecador Y ellos Supuestamente Para honrar a Cristo Decían No, no, no Jesús Era un hombre Cristo era Divino Pero Cristo No se hizo hombre Porque esto Significaría Que Cristo Era Pecador Porque tenía Un cuerpo Material Entonces ellos Decían No hagáis caso Al apóstol Juan Juan está diciendo Que Cristo Es pecador Pero hermanos Tenemos que estudiar La Biblia ¿Qué dice la Biblia En cuanto a lo creado? En cuanto a lo material ¿Acaso no dice El último versículo De Génesis Génesis 1, 31 Y Dios vio Todo lo que había creado No solamente Lo espiritual Sino también Lo físico Y aquí Era Bueno En gran manera Lo físico No es necesariamente Pecaminoso Y otra cosa Nuestro Dios Creó a Adán Y a Eva Eran seres Físicos Y con alma Pero también Tenían cuerpos Como Giovanni Y Diana Pero Adán y Eva Eran pecadores Cuando fueron Creados por Dios Cuando se convirtieron En pecadores En efecto O sea Adán y Eva Tenían cuerpos Materiales Pero no eran Pecadores Veis como una Filosofía Antibíblica Destroza La verdad De la palabra Del Señor Adán y Eva Antes de la caída Eran Íntegros Eran Justos Sin culpa Adelante de Dios Lo físico Lo material No es sinónimo Del pecado Por lo tanto Los gnósticos Predicaban una nueva Doctrina Y es por esta razón Que ellos se burlaban De Pablo Porque Pablo Cuando fue a Atenas La cuna De la filosofía Griega Ahí había muchos Gósticos Cuando Pablo Empezó a predicarles Sobre la esperanza Cristiana La resurrección Venidera Porque claro El cristiano No solamente Cree en la inmortalidad Del alma Si creemos En la inmortalidad Del alma Amén Pero tú y yo Creemos en algo más Que la inmortalidad Del alma Tú y yo creemos En la resurrección Corporal De los muertos Ya que Cristo Resucitado Corporalmente Tú y yo también En el día final Recibiremos Cuerpos Glorificados Pero claro Pablo se pone A predicar en Atenas Sobre la resurrección Corporal De los muertos Y se ponen A partir de risa Porque Eran griegos Con convicciones Platónicas Aristotélicas Socráticas Ellos pensaban Que lo material Era intrínsecamente Malo Y por eso Pablo dice En Hechos 17 32 Bueno Lucas dice de Pablo Cuando los atenienses Oyeron Lo de la resurrección La resurrección De los muertos Se burlaban Y decían Ya te oiremos Acerca de esto Otra vez La filosofía mundana Les llevó A burlarse de Pablo Porque ellos pensaban Que lo material Era pecaminoso Hermanos Lo material No es malo Lo material No es necesariamente Pecaminoso Nosotros Nosotros Defendemos La creación Como un acto Bueno de Dios Y hermanos Hermanos Jesucristo Jesucristo Tú y confesamos Fe en Cristo Somos evangélicos Somos cristianos Y nosotros Confesamos fe No en un Cristo Fantasma No en un Cristo Espíritu Confesamos fe En un Cristo De cuerpo De sangre Un Cristo Material Era Cristo Pecador Que me puede Acusar a mí De pecado Decía Cristo No a sus enemigos Así que hermanos Cuidado con Corrientes Filosóficas Que nos llevan A negar Grandes verdades De la palabra Del Señor Así que Algunos podrían Decir a Juan Juan mira No tienes que ser Tan radical Jesús es el Cristo Jesús es el Cristo No hace falta Tanta doctrina Simplemente lo que Hace falta Tú eres un pastor Lo que tienes que hacer Es amar Es abrazar a la gente No hace falta Doctrina No hace falta Enseñanza Mira esta misma semana No estaba escuchando Un sermón Y un hombre Estaba diciendo Todo el rato Los cristianos No necesitamos Doctrina No necesitamos Teología Lo que necesitamos Es simplemente Hacer obras Y yo digo A ver A ver un momento Un hombre detrás del púlpito Diciendo en la iglesia Que no hace falta doctrina Hermanos Si no hace falta doctrina ¿Por qué no me hago católico? ¿Por qué no me uno A los musulmanes? ¿Por qué no me apunto En una celebración Ecuménica? Como están haciendo Ahora en Cantabria Algunos evangélicos Por ahí ¿Por qué? La doctrina Es importante Hermanos Si También vivir Según la palabra De Dios Pero la doctrina Es absolutamente Fundamental Y Juan aquí Como buen pastor Está enseñando Teología De la iglesia Hermanos Jesús es El Cristo No quiero que estéis Equivocados Jesús es el Cristo Y si no crees Que él es el Cristo No podéis ser salvados Entonces Juan aquí En este versículo Está rebatiendo A los herejes Está oponiéndose A la falsa doctrina Y así aprendemos Que la doctrina Importa Tres observaciones Entonces de este Primer punto Punto número uno La primera verdad Que aprendemos En esta mañana Es que Jesús Es el Cristo Jesús es el Cristo Es decir Jesús es hombre Y Jesús es Dios 100% hombre 100% Dios Enteramente hombre Enteramente Dios Porque es esto importante Si no fuera hombre No podría ocupar Nuestro lugar en la cruz Si no fuera Dios Su sangre No tendría Vigencia eterna Para perdonarnos Los pecados Nuestra salvación Eterna Está en juego Con la negación Del mesiazgo De la deidad Del Señor Jesucristo Así que en primer lugar Hermanos Para tener una Cristología bíblica Confesamos con Juan Que Jesús es el Cristo No hagamos caso A los gnósticos Con sus ideas Filosóficas raras Observación número dos Lo que acabo de decir La doctrina importa La doctrina importa Es casi imposible Descargar un Semón evangélico En esos días Sin que un pastor En algún punto de mensaje Diga La doctrina no importa No hace falta Teología Hermanos Cuidado con esto Estas personas Que hoy están diciendo Que la doctrina no importa En una generación Van a estar abrazando Aberraciones En el nombre del Señor Así empezaron Los teólogos progresistas Que ahora hay en España No penséis Que todo lo que están Ahora mismo Abrazando y fomentando En el nombre De nuestra fe cristiana Sucedió de la noche A la mañana Hace una generación Empezaron a creer La mentira De que la doctrina No importa Lo único que importa Es amor Y ahora una generación Más tarde Mira lo que están Haciendo en España Hermanos Mira lo que están Haciendo en el nombre De la fe evangélica Porque dijeron La sana doctrina Algunos de la fe evangélica Que casi tienes que pedir Que celebrar la cena Que no están 100% Pero voy a seguir Los errores Pero los errores fundamentales Que niegan nuestra fe Desde luego que sí Aunque no sea popular Hacerlo así hoy día Bien Ok Punto principal del mensaje Y aquí tengo el título Del mensaje en mente Que sucede primero Que se da primero La regeneración O la fe Voy a leer ahora El versículo 1 De nuevo Dice Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Está hablando De los que no son nósticos Es nacido de Dios Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios De este término Sacamos nuevo nacimiento Regeneración En latín Ok Que sucede primero Comentaros que a nivel literal La traducción al castellano Sería lo siguiente Todo aquel que Confiando O creyendo Todo aquel que confiando Todo aquel que creyendo Que Jesús es el Cristo Ha nacido O ha sido nacido de Dios Repito La traducción al castellano Literalmente sería Todo aquel que creyendo Que Jesús es el Cristo Ha nacido de Dios Es decir El verbo creer Está en El presente continuo Mientras que el verbo nacer Está en el presente perfecto Esto significa que en el griego En primer lugar Está el nacer Y luego el creer El creer está en presente Continuo en griego Y el nacer está en presente perfecto Por lo tanto Primero nacer Cronológicamente Luego creer Y con este dato lingüístico Voy a lanzaros una pregunta ¿Qué es lo que sucede Primero en la vida cristiana? La regeneración El nuevo nacimiento O la fe Bien Juan nos da la respuesta Dice el apóstol El apóstol no dice Perdón No dice Todo el que cree Que Jesús es el Hijo de Dios Nacerá De Dios No dice todo el que cree Nacerá En el futuro No Esto es lo que él tendría que decir Si estuviera diciendo Que la fe Sucede antes De la regeneración Lo que Juan escribe Es que Todo el que cree Que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Todo el que cree Presente Ha nacido Presente Perfecto En términos sencillos Según Juan La prueba definitiva De que tú has nacido De nuevo en esta mañana Es tu fe Tú tienes fe en Jesucristo Tú amas a Jesucristo Tú celebras Tú atesoras Tú te regocijas En Jesucristo Es la señal suprema De un alma Verdaderamente regenerada Cristo entonces Nos salva Y luego tenemos Fe Fe en Cristo Una fe Totalmente Sobrenatural ¿Por qué? Porque creer en Cristo Es imposible Para el hombre natural Como bien nos recordó Ayer Gustavo En el Whatsapp De la iglesia Y voy a resaltar Dos verdades Relacionadas con Cristo Que no pueden ser Aceptadas Por el hombre natural Verdad número uno La doble naturaleza De Jesús Verdad número dos Que su justicia Nos salva Repito Verdad número uno La doble naturaleza De Jesús Número dos Que su justicia Es la que nos salva En primer lugar La doble naturaleza De Jesús Yo sé que sois Nacidos de nuevo Y ya no podéis pensar Como hombres de antes ¿No? Pero Intenta por un momento Ponerte en el lugar De un incrédulo En esta mañana Nos resulta difícil Porque somos regenerados Tenemos una nueva mente Pero Pero yo le digo Un incrédulo Que mi salvador Es Hombre Y Dios A la vez Al mismo tiempo Es que te mira Como si tuvieras Cuatro cabezas Es que es una locura Claro Tú y yo Estamos tan habituados A esto Que nos resulta Claro Jesús 100% Dios 100% Hombre Hemos sido Instruidos En la palabra Pero un incrédulo Se topa Con alguien Que cree algo Si es que dice Que está loco Está colgado Se le ha ido Lo oye No es que Como puede alguien Cree Que hay un ser En la existencia 100% Hombre Y 100% Dios Es absolutamente Imposible creer Que un mero hombre Como Giovanni Podría ser Dios Y por esta razón Pablo nos dice 1 Corintios 12 Versículo 3 Nadie Puede llamar a Jesús Señor Nadie puede creer En la deidad Del hombre Jesús Si no es por Exactamente O sea Para ti es lo más natural En el mundo Tú tienes la unción 1 Juan 2 Versículo 27 También Tú tienes la unción No te cuesta Creer la doctrina De la doble naturaleza De Cristo Yo le digo a Cristo A Cristo Yo le digo a Carolina Cristo es Dios y hombre Ella aunque no me diga nada En su corazón Está diciendo amén Porque tiene la unción Tiene el Espíritu Santo Y el Espíritu Le ha enseñado Todas las cosas Ella cree en el Cristo Apostólico Y el Espíritu Da testimonio de él Pero yo digo a una persona No creyente Jesucristo es Dios Hombre Es que se parte de la risa Es que se burla de nosotros Como los atenienses Burlándose de Pablo ¿Quién puede creer en una locura Lógica Así? Así que bien Los gnósticos también Como hombres naturales Decían que Juan estaba mal de la cabeza Y que los creyentes Estaban mal de la cabeza ¿Cómo pueden creer Que ese hombre Jesús Nazareno Era Dios? Es que se les ha ido la pinza Están fatal Necesitan ayuda psicológica ¿No? ¿Cómo puede alguien creer esto? Es difícil creer estas cosas Pero el Espíritu Nos da certeza Nos da seguridad Y creemos estas cosas Aunque no podamos Explicarlas Nuestra fe Es completamente Sobrenatural Y también podría aplicar Esta misma verdad A todo el tema De la unión hipostática ¿No? En Navidad La unión del Espíritu Santo Con María Para producir Para formar En su vientre A Jesús ¿Cómo entender esto? ¿No? Son misterios Que trascienden La esfera De lo racional Aquí nuestra razón No pinta nada Pero en sumisión a Dios En sumisión al Espíritu Santo Creemos que las cosas Son así Y la segunda verdad Que ningún ser humano Puede creer A no ser que haya sido Iluminado Por el Espíritu Santo Es que Somos salvados En el día final No por nuestros méritos No por nosotros Ser buena gente No por nosotros Abstenernos De ciertos crímenes No por nosotros Abstenernos De pecado Nosotros seremos salvados En el día final Por la justicia De otra persona Y Dios en el día final Como está orando hoy Imputa Ya tenemos la justicia De Cristo Imputada a nuestra cuenta Pero hermano Intenta de nuevo Pensar como una persona Incrédula De nuevo Yo sé que cuesta Porque estamos en el Señor Y tenemos el Espíritu Santo Pero lo primero Que un hombre Te dice Cuando le hablas Sobre la necesidad De creer en Cristo Y abrazar el Evangelio Lo primero que te dice Sea irlandés Sea andaluz Sea colombiano Lo primero que te dice Que yo no soy mala persona Lo malo son los pedófilos Los malos son los violadores Que están ahí en la cárcel Yo no soy malo El hombre Al ser un hijo de Adán Por naturaleza Se cree bueno No se cree malo Es imposible Que tú creas el Evangelio Si no has nacido de nuevo Si no tienes el Espíritu Santo Tú no puedes creer En la justicia de otro Como para justificarte En el día final Voy a pedir que alguien Lea en voz alta Para que tome más agua Segundo de Corintios 5 Versículo 21 Por favor Segundo de Corintios 5 Versículo 21 5-21 Entonces Es que no puedes Es que no puedes Es que no puedes Si un hombre creyente Lee este versículo Amén, amén, amén Porque tiene la unción Tiene el Espíritu Santo Y cree de todo corazón Que Cristo es su Salvador Pero hermanos No es verdad Que hasta nosotros Como creyentes Que somos Que pasamos Por la semana Si dice la semana Domingo tras domingo El pastor nos dice Las salvaciones Por la justicia de Cristo Las salvaciones Por la obra de Cristo Las salvaciones Por la salvación de Cristo Por todo lo que ha hecho Pero no es así Que incluso vosotros Domingo tras domingo Cristo, Cristo, Cristo No seguís peleando ¿Cómo va a creer esto? ¿Cómo va a creer esto? Un incrédulo Tiene que ser la obra Del Espíritu Santo Del Señor Pero el hombre Se cree Magnífico El hombre se cree Glorioso Por naturaleza Es el mejor hombre Del mundo Se cree mejor Que Papa Noel Y todos los buenos Pero el Espíritu de Dios Llega a tu vida Y te enseña Que eres un malvado Desgraciado Vil Menospreciable Pecador Pero al mismo tiempo El Espíritu Santo Te revela La justicia de Dios En Cristo Y a través entonces De esta visión De cómo realmente eres En ti mismo Ves a Cristo Oh gloria a Dios Ahí está mi salvación Mi salvación No está en mí Mi salvación No reside en mi Engañoso corazón Mi salvación Depende de una fuente Fuera de mí Como decían los reformadores Extranos Fuera de nosotros Gloria al Señor Tú crees En la salvación De Jesucristo Porque tienes El Espíritu Santo Si tú no tuvieras El Espíritu Santo No podrías creer Lo que Gustavo Acaba de leernos Es que es absolutamente Imposible El hombre natural No puede creer El Evangelio Porque es Anti-mundano Es anti-gnóstico Es anti-adánico Atenta contra todo Lo que creemos Por naturaleza Este Evangelio Es sobrenatural Es milagroso Es sabiduría de Dios Es poder de Dios Es revelación de Dios No es maquinación de hombre Es la sabiduría revelada Del Señor Y por lo tanto Yo sé que en esta mañana Yo puedo levantar la voz Yo puedo chillar Yo puedo gritar Yo puedo bailar Yo puedo decir Las mejores palabras Que existan En el diccionario Pero yo no puedo Convertir a nadie Lanzo la palabra Os doy testimonio público De que la salvación Está únicamente En la justicia De Jesucristo Jesucristo salva Y puedo repetirlo Tres semanas seguidas Pero si el Espíritu Santo No instruye Si el Espíritu no alumbra Si el Espíritu no da Nueva vida Es imposible Que los pecadores Los incrédulos Veáis La gloria Del Evangelio Es imposible hermanos Porque el poder Es de Dios Y el Espíritu Sopla De donde quiere La salvación No es del predicador La salvación Es del Señor Usando Al predicador Que predica La palabra de Dios Así que bien Queridos hermanos Para contestar La pregunta inicial Que os lancé Que sucede primero Regeneración O fe Nuevo nacimiento O creer Bueno yo creo Que la respuesta Ya es bastante fácil En primer lugar La regeneración Sucede primero ¿Por qué? Porque nadie Puede creer Estas dos verdades Que os acabo de explicar Si no es por El Espíritu Santo Nadie puede confesar En primer lugar A Jesús Como Señor Sin el Espíritu Santo El Espíritu Tiene que hacer Una obra previa Para que creamos En Cristo Número dos El argumento lingüístico Juan dice aquí Todo aquel que Creyendo Ha sido nacido Presente Presente Perfecto El nacer Sucede primero Y me gusta esta doctrina Porque nos quita a nosotros Toda vanagloria Porque tristemente En algunos círculos Evangélicos Por una doctrina Errada De la relación fe Regeneración El cristiano Acaba gloriándose En sí mismo Sutilmente Pero se gloria En sí mismo Porque si yo Te dijera En esta mañana No yo soy nacido De nuevo Porque decidí Ejercer fe En Cristo Y bueno Este fulano Que es mi vecino Que no ha ejercido Fe en Cristo Pues él será condenado Pero yo si Ejercí mi fe En Cristo Yo tendré algo De gloria En mi salvación Pero cuando nosotros Enseñamos Según Juan Que el que tiene fe Solamente tiene fe Gracias a la obra Regeneradora Del Espíritu Santo Ya no puedes Gloriarte en nada Que no sea La soberanía De Dios Y por esta razón En esta mañana Hermano Tú estás aquí Sentado En una ciudad Gentil En una nación Gentil Con toda la perversía Sexual que hay Hoy en día Con todo lo que hay Las mentiras Y los fraudes Y todo el pecado Que hay a nivel Institucional Personal en España Aquí estás tú Sentado en esta mañana Sentado Salvado Glorificando a Dios Deleitándote En la palabra ¿Cómo es esto posible? Porque Dios Te salvó Porque Dios Envió al Espíritu Santo Porque Dios Te dio nueva vida Porque Dios Se acercó a tu tumba Y te sacó Con poder Y Él Se reveló a ti Mostrándose Glorioso Majestuoso Y ahora Alabas a Dios Con todo tu ser Tú eres hermano Un fruto De la gracia Soberana de Dios Toda La gloria Para el Señor Como dice Ramón Soli Deo Gloria Aleluya Amén Y amén Nosotros creemos Entonces que la regeneración Sucede primero Porque de esta manera El hombre No puede Gloriarse En nada Que no sea La santa Soberanía De Dios No es el hombre Que elige Elija a Dios En primer lugar Sino Dios Que escoge Y luego el hombre Abraza a Dios Con fe Salvadora Y también otra Ilustración lingüística Que quisiera comentaros Brevemente Donde vemos lo mismo En otro texto Que os expuse Hacía cuatro años Como bueno Novato aquí Mocoso 1 Pedro 1 3 Y 5 Si lees el texto Veréis Que en 1 Pedro 1 3 Pedro habla Sobre el nuevo nacimiento Que Dios efectuó En nuestras vidas En el pasado Pero en versículo 5 Habla sobre la fe Que tenemos En el presente Hace lo mismo Que Juan Primeramente Nuevo nacimiento Luego fe Dios concede Una nueva naturaleza Y luego podemos Creer en él Gracias a su labor Salvadora En nosotros Y también Podemos pensar En un nacimiento Literal Muchos de vosotros Aquí habéis tenido Niños No todos Pero La mayoría Y la pregunta sería Cuando nace un niño Por ejemplo Pensad en Grace Pensad en Chloe O bueno De los más chiquititos ¿Qué pasó con ellas? Primeramente Nacieron O primeramente Ejercieron Sus facultades críticas Claro Primeramente Tuvieron que nacer Y luego Se hacen más grandes Crecen Y empiezan a razonar Y empiezan a entrar ya A desarrollar Estas facultades críticas ¿No? Entonces en el nacimiento Hay algo previo Al luego La esfera de la creencia La facultad crítica Lo vemos incluso En un nacimiento En términos naturales No solamente bíblicos Y para corroborar Todo lo que estoy diciendo Esta mañana Me gustaría citar Creo que mi texto favorito Del Antiguo Testamento Donde habla con gran claridad Sobre esta relación Fe Regeneración Ezequiel 36 26 Dice Encanta este pasaje Dice Yo El Señor está hablando Yo os daré Corazón nuevo Yo pondré Espíritu nuevo Dentro de vosotros Quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré Un corazón de carne Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Así que Dios aquí Está hablando De regeneración Nuevo nacimiento Todo lo que Él va a hacer En nosotros Y luego Versículo siguiente 27 dice Y yo haré Que andéis En mis estatutos Que guardéis Mis preceptos Y que los pongáis Por obras Ahí vemos hermanos Los frutos de la fe En primer lugar Dios nos da Un nuevo corazón Nos transforma Nos regenera Nos salva por poder Y luego nosotros Podemos andar En pos de Dios Pero si este cambio No se ha dado Por el poder Del Espíritu Santo No podemos obedecer A Dios Porque no queremos Obedecer a Dios Porque el hombre natural Detesta a Dios Escupe en el rostro De Dios Siempre quiere usar A Dios Para sus propios fines Egoístas No Pero no obedece A Dios Para la gloria Del Señor Pero ahora tú Has nacido nuevo Y tú ahora Obedeces a Dios Porque amas a Dios Te da igual Si Dios te dice A ti Mira hermano Abstente de mentir Porque si abstienes De mentir Voy a darte un 10 En el examen O te voy a dar O te voy a dar Una promoción En el trabajo No, no Cuando tú has nacido Nuevo Esta clase de lógica Ya no hace falta En tu vida Tú obedeces a Dios Porque Dios Es el amor De tu vida Tú amas a tu padre Tú no necesitas Que alguien venga Diciendo Ay pues por favor Obedece a Dios Y Dios te dará X y Y No, no Tú ahora obedeces a Dios Y aunque Dios mismo Te dijera Mira no te voy a dar Ningún premio Ninguna recompensa Tú seguirías Siguiendo a Dios Obedeciendo a Dios Porque eres una nueva criatura Yo no necesito Que mis padres Me den cosas Para yo amarlos Yo amo a mis padres Por el mero hecho De ser su hijo Por ADN Por naturaleza O sea Los motivos sobran Cuando realmente Hemos nacido de nuevo Así que la prueba Para ver si de verdad Has nacido de nuevo En esta mañana es Porque estás Obedeciendo a Dios Estás obedeciendo a Dios En esta mañana Porque quieres conseguir Aquello Lo otro Quieres usar a Dios Como un mecanismo Para tu propio fin O, o Si Dios te dijera En esta mañana Nunca te voy a dar Nada más Hasta que no estés En la tumba Tú aún así Seguirías Obedeciéndole Porque Dios Es tu tesoro Dios es tu joya Dios es tu Dios es tu oro Dios es tu plata Dios es tu miel Ahí está La verdadera conversión La verdadera regeneración Que obedece a Dios Ya está Y el tema es que Dios es tan bueno No tendría que darnos Nada por obedecerle Porque claro Estamos realmente cumpliendo Con nuestro deber Como criaturas Pero nuestro Dios Es tan generoso Tan dadivoso Que si Él ve en nosotros Esta disposición filial Hacia Él Obedeciéndole Gozosamente Alabándole Dios nos colma De bienes Dios nos da bendición Tras bendición Hermanos Pero Dios así Muy generoso Muy bueno Para con nosotros Gloria a Dios Tú obedezas al Señor Esta mañana Porque has nacido nuevo Porque amas a tu padre Y aunque tu padre No te diera nada A cambio Seguirías obedeciéndole Porque Él es tu padre Y lo amas Así de sencillo Dios te dio nueva vida Piensa en la imagen De Lázaro Hay cuatro días Que peste Hay en la tumba Con las moscas Que olorazo Que peste Luego la hija De quien era Jairo Luego también El hijo de la hija De la El hijo de la Viuda de Naén Tres personas difuntas Llega Jesucristo Da vida Da vida Da vida Y enseguida Las tres personas Se levantan En el poder del Señor Esto es exactamente Lo que pasó contigo Hace dos años Cinco años Diez años Quince años Dios se acercó A tu putrefacción Dios se acercó A tu sepulcro Espiritual Y habló Vida Vida Por el poder Del Espíritu Santo Y aquí estás Cinco años Más tarde Dieciocho años Más tarde Gozándote Del Señor Porque el poder De su palabra Es poderoso Hermanos Él da nueva vida Acabo este segundo punto Con una reflexión Del hermano Martin Lloyd-Jones Porque él lo dice Muchísimo Mejor Que yo Dice Lloyd-Jones En cuanto a la Regeneración Fe Lloyd-Jones Dice No existe la fe O la creencia Sin el nuevo nacimiento En un sentido Nada hay Que parezca Más contrario A la enseñanza Del Nuevo Testamento Que la sugerencia De que yo Como hombre natural Creo Pensad en lo que dijo Gustavo ayer Yo como un hombre natural Creo Y debido a que creo Recibo el nuevo nacimiento No Un muerto No puede creer El hombre natural No puede Lázaro no puede La hija de Jairo No puede Está en amistad Con Dios Es incapaz De hacerlo El mismísimo hecho De que un hombre Crea Es la prueba De que ha nacido De nuevo Es el primer fruto Que se manifiesta En la vida De aquel Que ha sido Nacido De Dios En términos muy sencillos La regeneración Sucede Antes De la fe Y si tú quieres Saber en esta mañana Si de verdad Has nacido De nuevo Todo lo que tienes Que preguntarte En esta mañana Es si crees En Cristo Si amas No el Cristo Gnóstico Este Cristo Barbie Que están Predicando hoy día No El Cristo Bíblico Hombre Dios Único mediador Entre Dios Y los pecadores El cual es Mi justicia Envidia Muerte Si tú puedes Decirme en esta mañana Que tú crees De todo corazón En este Cristo En aquel Cristo Tú has nacido De nuevo Tú eres Una labranza Del poder Del Espíritu Santo De Dios Bendito sea El nombre del Señor Es su obra Es su poder Es su autoridad De nosotros Gloria a Dios Pero si tú Aquí estás En esta mañana Creyéndote Buena persona Yo no soy malo No soy pedófilo No soy violador No soy borracho No soy ladrón No conoces a Dios No conoces a Dios Porque sigues Jactándote De tu propia justicia Y no hay peor enemigo Para el reino de Dios Que la auto justicia Del ser humano Según Romanos 10 Versículo 3 Si tú has nacido Nuevo en esta mañana Crees De todo corazón En Cristo 100% hombre 100% Dios El cual es nuestra justicia Y el pueblo de Dios Dice Amén Gloria al Señor Aleluya Bien Y acabamos con el tercer punto Que es bastante más corto Que el segundo Y acabamos con Número 3 Amor Y gloria a Dios No se me ha ido la voz Bien Versículo 1 dice Y todo aquel que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido Engendrado por él Todo aquel que ama Al que engendró Ahí está hablando del Padre Ama también Al que ha sido Engendrado por él Bien Para acabar La reunión Esta mañana Estamos ahora Con el punto Más difícil De mensaje Estamos aquí Con un texto polémico Porque la duda Que divide A los comentaristas Es La identidad De El que ha sido Engendrado Porque todos Estamos 100% De acuerdo En decir que El Padre Es aquel que Engendra Hasta ahí todos Dicen exactamente Lo mismo Pero las divisiones Y las facciones Comienzan En cuanto a la identidad Del que ha sido Engendrado Por ejemplo William Hendrickson En su comentario Hace una traducción De este pasaje Diciendo Todo aquel que ama Al Padre Ama también A su Hijo Y Hendrickson Coloca H Mayúscula Dando a entender Que se refiere A Dios el Hijo Pero luego Por otro lado John MacArthur Dice El que ha sido Engendrado Es un creyente MacArthur dice El que ama Al Padre También ama A sus hermanos En la fe Entonces ¿Cuál es la lectura Correcta? Aquel que engendra Es el Padre Ahí estamos todos De acuerdo Pero ¿Quién es aquel En este pasaje Que ha sido Engendrado Por el Padre? Dios el Hijo O Los hijos De Dios Pues bueno Voy a acabar Con una oración final Y os doy la respuesta El domingo que viene Vale Pues voy a seguir Voy a seguir Como María Ángeles Así en mi imagen Esta mañana Recogiendo luz Pues voy a dar Una respuesta Bien Las personas Que dicen Que el pasaje Se refiere A Dios el Hijo A Jesucristo Dicen que El versículo 1 Está hablando De Cristo Porque el pasaje Empieza diciendo Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Y el que ama Al que engendró Ama al que ha sido Engendrado Entonces ellos dicen Ya que en el primer Punto La primera parte Versículo Juan está hablando De Cristo Lo más lógico Sería entender Aquí al que ha sido Engendrado Como una alusión A Dios el Hijo Sin embargo Aquellos que dicen Que el que ha sido Engendrado Es una alusión A creyentes Dicen que Todo el contexto General De este párrafo Largo Que arranca En el 4 7 Y que acaba En el 5 3 Está hablando Sobre el tema Del amor fraternal El amor Hacia los hermanos No el amor Hacia Jesucristo Desde luego Están de acuerdo En que hay que amar A Jesucristo Pero dicen Que la intención De Juan aquí Es hablar sobre El amor En la comunidad Redemida Y también otro Argumento muy fuerte De esta segunda escuela Es que En el versículo 1 Los de la segunda escuela Dicen que además Del contexto general Que está hablando Del amor fraternal Dicen también En el versículo 1 Que Juan está hablando Sinónimos Para hablar De una persona Cristiana Porque en la primera Parte del versículo Dice que El que cree Que Jesús Es el Cristo Es nacido De Dios Y el que ama Al que engendró Ama al que Ha sido engendrado Entonces ellos Ven aquí Cierto paralelismo Viendo que Juan está aludiendo Dos veces Con palabras diferentes A los propios Creyentes Y para mí El argumento Que a mí me convenció Yo me ubico En la segunda escuela Después de Muchos dolores De cabeza Pero bueno Por eso estamos Entregados a la exposición De la palabra Para estudiar Estos textos complicados El argumento Que a mí me ganó Porque claro Yo antes de tomar Decisiones Me gusta pesar Los argumentos Mantener neutralidad Y luego Cuando veo una perspectiva Más fuerte Pues ahí Abrazo esta perspectiva Hasta que alguien No vea otra cosa Al contrario Para mí El argumento Más fuerte fue En primera de Juan Se utiliza en griego El verbo engendrar Siete veces Siete veces Y en cada ocasión Se refiere Únicamente A los creyentes Únicamente A los creyentes Entonces el argumento De Juan Engendrar Es sinónimo De creyente El engendrado De Dios De Dios Es un creyente Y por esta razón Yo ya Me Metí En la segunda Escuela No creyendo Que ahora Lo que el texto Está diciendo Y esto tiene mucho Que ver con Lo que hemos predicado En estas semanas Si tú Si tú de verdad Amas al Padre Tú vas a amar A tus hermanos En la fe Ahora bien Si tú amas Al Padre Vas a amar A Dios El Hijo No estoy negando Para nada Que amemos Al Salvador Pero creo que En este texto Concreto Juan Nos está diciendo Que si amas A Dios Amarás también A tus hermanos En la fe Así que si Amamos a Cristo Dice 1 Pedro 2 7 Cristo Es precioso Para nosotros Amamos a Cristo No hay ningún Creyente aquí Que odie a Cristo Es imposible Nadie aquí puede Maldecir a Cristo Porque tenemos El Espíritu Santo Pero no estamos Hablando de esta Verdad aquí En este pasaje Si yo amo Al Padre De Juani Yo amo Al que ha sido Engendrado Por el Padre Por lo tanto Yo amo A Juani Y a Diana Y en este sentido Amo Y podemos volver A pensar En los ejemplos Que he usado De la Biblia Recientemente La diferencia Entre Cain Y Elizabeth De nuevo Cain El hombre No ¿Os acordáis Del Samón De Israel Sanz El Evangelio De la envidia Cain Que ve a Abel Haciéndole sombra Brillando más Que él Y que hace Cain Le mata No Así es Un falso Creyente Que no ama Al Señor Pero luego Elizabeth ¿Qué hizo Elizabeth Cuando se enteró Del embarazo De María Aleluya Gloria a Dios No Tramó un plan Para matarla Para acabar Con ella No, no hermanos Se gozó Con su hermanita En la fe Nosotros pues Si hemos nacido De nuevo Si tenemos fe En Cristo Y si tenemos fe En Cristo También amamos A los hermanos Y aunque los hermanos Se porten muy mal Con nosotros Aunque nos ofendan Aunque nos insulten Aunque nos lancen Indirectas Pues los amamos ¿Por qué? Porque hemos nacido De Dios Y aquel hermano Que te está haciendo La vida imposible Sigues amándolo Porque al fin y al cabo Cristo te perdonó Todos tus pecados Así que Juani Puede ser el hombre Más pesado De la iglesia No, fastidiándonos A todos la vida Pero lo amamos Porque entendemos Que Dios está haciendo Su obra de santificación En él Como Juani Me puede ver a mí Como pesado también Que lo soy Entonces Él entiende Que Dios está haciendo Su obra santificadora En un servidor Pero como somos hijos Del mismo Padre Nos soportamos Unos a otros Nos perdonamos Unos a otros Ahora si hay patrones Ya de pecado Objetivo Si hay paja Tenemos que Dar un toque De tensión Pero en este marco De amor comunitario Congracional Fraternal Eso es lo que Juan Aquí tiene en mente Él está hablando Sobre la verdadera Regeneración Si tú has nacido De Dios en esta mañana Amas a Cristo Atesoras a Cristo Y también amas A Juani Amas a Diana Y también amas Al pastorcito Will ¿Verdad? Amén Porque no es que sea Digno de vuestro amor Pero amáis al que me engendró Amáis a mi Padre Y por lo tanto Amáis a mí Y aplicamos La misma ley de tres A todos los hermanos Que hay en el Señor ¿Qué dijo Cristo Antes de morir? Dice Juan 13 Versículo 34 Un mandamiento nuevo Os doy Que os améis Unos a otros Como yo os he amado Eso no es solamente Abstenerte de pecar Contra los hermanos Eso es derramar tu vida Eso es ayudar Eso es bendecir Eso es preocuparte Por los hermanos Esto es lo que vemos En el cuerpo Del Señor Jesucristo Por lo tanto Una persona Que está diciendo En su casa Yo amo a Dios Yo amo a Jesucristo Pero no quiero saber Nada de la iglesia Porque la gente Ahí a mí Me ha ofendido No esta persona O es un creyente Extremadamente enfermizo O es una persona No regenerada Porque una persona Regenerada Perdona Aunque la otra persona La ejemplo que puse El otro día De Diana Aunque Diana No me pida perdón Yo perdono a Diana Porque no guardo rencor No guardo odio En mi alma Entonces si una persona Está en casa Meses enteros No es que en la iglesia Me han ofendido En la iglesia Me han mirado mal En la iglesia No me han amado Esta persona No ha nacido De nuevo El nacido de nuevo Obedece a Dios Pase lo que pase Y como la palabra Nos enseña No dejando de congregaros Como algunos tienen Por costumbre Más importante Que todos los azotes Que a mí me han dado En la iglesia Más importante No que todas las críticas Y las mentiras Y falsas acusaciones Y calumnias No hermanos Vivimos No vivimos en burbujas Son realidades Pero a pesar de todo esto Como perseveramos Como seguimos adelante Porque no nos congregamos Por amor a las personas Únicamente Nos congregamos Por amor al mandato De Dios Y si el Señor Nos salvó Si Cristo derramó De su sangre Por nosotros Como vamos a abandonar A la esposa de Cristo Hermano Hermano Cuenta con rechazo Cuenta con calumnias En la iglesia Cuenta con raíces De amargura Cuenta con gente Malvada Corrupta Cuenta con gente Con ansias De control Y que están enfadados Contigo Cada dos por tres Cuenta con esto Pero cuenta también Con la presencia De tu Padre La palabra de tu Padre Pon en primer lugar El reino de Dios Y el Señor ya Se ocupará De todas estas cosas Feas Que te van a pasar Y si tú Desde que te has convertido Hasta el día de hoy Nunca has sido Ofendido en la iglesia Nunca has sido criticado Nunca te has topado Con nadie Hablando mal de ti Hermano Te profetizo Te profetizo Como hace Yesen Te profetizo Saca tu piedra Unge la piedra Viene una profecía Te profetizo Que van a criticarte Va a pasar Pero en aquel momento Lo que tienes que hacer Es buscar primeramente El reino de Dios Amar a Dios Por encima de todo Amad como yo Os he amado Cristo nos amó Y nuestros pecados Le clavaron a la cruz Y ahora yo Que alguien me ha dicho Algo feo Que alguien ha dicho Que este es un sinvergüenza Este está en el ministerio Por el dinero Este solamente quiere ser famoso Tú piensas que yo Voy a ofenderme Con alguien Por decir algo así Cuando mis pecados Clavaron al rey de gloria En el calvario Porque Que clase de egoísmo Que clase de prepotencia Tendría que tener yo Para alejarme De la esposa de Cristo Por alguien insultarme Por alguien acusarme Falsas Queridos hermanos Seamos maduros Amemos a Dios No seamos más niños En nuestro modo de pensar Seamos soldados de Dios Valientes Siguiendo al Señor Hasta el fin No pienses En el daño Que los hermanos Te han hecho Perdona En el nombre de Cristo Y obedece a Dios Antes que todas las cosas Él te va a recompensar Él está contigo Su presencia te acompaña No permitas Que las calumnias Y los problemas En la iglesia Te amarguen la vida Mantén tu mirada Como dijo Nico en esta mañana Salmo 121 Alzo Mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Vendrá Del Señor Dios Todopoderoso Creador De los cielos Y la tierra Si conflictos Aquí en esta tierra Si problemas De vez en cuando En la iglesia Pero Dios Es nuestro todo En todo Nuestra mirada Está colocada En Él Y por eso Perseveramos Él guarda Y fortalece A los suyos Total querido hermano Si tú has nacido De nuevo Lo verás En la iglesia No abandonarás A la iglesia No pasarás Por alto A la iglesia No estarás Meses Encerado En casa Maldiciendo La iglesia Por no haberse Preocupado Por ti No Porque tú vives Para la gloria De Dios Y no para tu ego Menos Soli ego gloria Más Soli deo Gloria Si tú has nacido De nuevo Amarás No perfectamente Pero si amarás Padre Aumenta nuestro amor Aumenta nuestra obediencia Amén Y amén Acabo leyendo el texto Y luego oramos Al Señor Dándole gracias Por este sermón En esta mañana No sé vosotros Pero a mí me ha bendecido Muchísimo No solamente Predicándoslo Pero también en casa En el despacho 1 Juan 5 Uno dice Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Atacando a ellos Gnósticos Es nacido de Dios Y todo aquel que ama Al que engendró El Padre Ama también Al que ha sido Engendrado por Él Hoy he hablado De tres puntos En primer lugar Fe Os expliqué Que la fe Es una fe Sobrenatural En la persona Del Señor Jesucristo Expliqué que Cristo Bíblicamente hablando Jesús es el Cristo Jesús es Dios Y Cristo es hombre Y rechazamos El error gnóstico Que nos enseña Que lo material Es pecaminoso No es así Así que en primer lugar Tenemos fe Segundo lugar Regeneración La gran pregunta Y el título del semo En esta mañana Ha sido Que sucede primero Nuevo nacimiento O fe Regeneración O fe He usado Bastantes argumentos Diferentes Lingüísticos Del Antiguo Testamento Pasajes del Nuevo Testamento Ejemplos de la vida real Un nacimiento De Chloe De Grace Etc He usado varios argumentos Para convenceros De que En primer lugar La regeneración Se da Dios nos da Un nuevo corazón Un nuevo espíritu Y a partir de aquel momento En adelante Podemos obedecer Al Señor Gozosamente Para su gloria Y finalmente Número 3 Acabamos hablando Sobre el amor Si la discrepancia Entre los traductores Es Quien es este El que ha sido engendrado Y he propuesto Varias ideas Dándolos a entender Por lo menos Yo creo Que alude a creyentes Porque encaja Con todo lo que Juan nos está desarrollando Desde el 4 Los 7 Hasta el 5 3 A saber que La persona Verdaderamente nacida De nuevo No solamente cree En Cristo El Cristo De Gustavo Que nos da Su justicia Como nuestra salvación Sino que al mismo tiempo Ama a la novia de Cristo Y por lo tanto No está en casa Amargado Maldiciendo al pastor A los maestros De la escuela dominical Al equipo de alabanza A los diáconos A la limpiadora De la iglesia No, no está en casa Maldiciendo a nadie Justificando su falta De compromiso Con la iglesia Porque esta persona Ama al Señor Y vive para la gloria De Dios Y no para su propio ego Así que a la lucha De mensaje En esta mañana Examinados hermanos Hay fe Hay fe en Cristo Atesoráis al salvador Hay amor Amor fraternal Os preocupéis Los unos por los otros Oráis los unos Por los otros Si podéis decir que si Hay fe en mi alma Si yo amo a la iglesia No perfectamente Pero si amo a los hermanos Pues gloria a Dios Eres nacido nuevo Eres una nueva criatura Y si eres una nueva criatura La justicia de Cristo Es tuya Wow Gloria Al nombre Del omnipotente Dios Oremos al Señor Dándole gracias Por el mensaje En esta mañana Aleluya Gloria al Señor Amén Amén